Vamos con la quinta pregunta que se ha hecho en esta encuesta y que tiene relación directamente con lo que propuso en el Congreso de Diputados el señor Tamames. Dice, ¿comparte la propuesta de encomendar la gestión de la sanidad pública exclusivamente a profesionales y nunca políticos, estableciendo una unificación nacional de la gestión? Pues están de acuerdo, atención, un 53% y entre los votantes de Vox el 66,7% está de acuerdo, del PP en el 65,3%, del PSOE un 49,4%, de Ciudadanos un 61,9% y de Podemos un 44,2%. No están de acuerdo, del Global es un 28,9% y dicen que los votantes de Podemos es el 36,9%, de Vox el 16,5%, del PP el 18,3%, del PSOE un 31,7% y de Ciudadanos un 21,9% y luego nos ha venido contesta, del Global es un 17,7% y entre los votantes de Vox es el 16,8%, del PP un 16,4%, del PSOE un 18,9%, de Ciudadanos un 16,2% y de Podemos un 18,9%. Don Roberto, aquí vemos que hay una mayoría que quiere centralizar la salud y que hay profesionales gestionándola, que hay un insalud como había en su momento, pero también vemos que es una mayoría justita, ¿no? Sí, realmente el tema de las autonomías ha dividido a España, aparte de costarnos un ojo de la cara, de una manera brutal. Aquí tendríamos que decir lo que decía uno de nuestros mejores novelistas, que si se hicieran juicios de Nuremberg a los que nos han llevado a esto, no habría cuerda en España para colgarlos a todos. Y fundamentalmente, aunque no se refería a esto exactamente a los que se le ocurrió el tema de dividir España en 17 trozos, en 17 reinos de Taizas, eso había que colgarlos a todos. Desgraciadamente están todos muertos, casi todos muertos. Bien, la verdad es que el problema de la sanidad pública es de jugado de guardia. La sanidad pública ha sido históricamente una de las mejores de Europa, no me atrevo a decir probablemente del mundo, una de las mejores. Y ha caído en vertical la calidad y, además, ha subido exponencialmente el gasto. Hay cosas increíbles, pero que a ustedes que les haya tocado, pues han tenido que sufrirlo. Bueno, si usted es una persona que tiene derecho a la seguridad social y vive en Castilla-La Mancha, por decir un sitio, pues en Madrid no le van a atender. Si es usted un inmigrante ilegal, le tendrán que atender. Pero si es usted de Castilla-La Mancha o de Andalucía o de Cataluña, pues no le van a atender. Si, además, en Cataluña no habla usted catalán, pues tampoco le van a atender. Es decir, una verdadera vergüenza. Es imprescindible la unificación nacional de este tema por una cuestión de eficacia. Y, por supuesto, los que están al frente de los hospitales, los que están al frente, es que son tíos de UGT y de comisiones obreras. Que por eso estos tíos salen diciendo, con la sanidad no se juega. Pero, hombre, si estáis vosotros llevándolas a la ruina. Sí.